Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es martes de la vigésima semana del tiempo ordinario Martes de la vigésima semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 19 versículos 23 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos Se lo repito Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron Entonces ¿Quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente les respondió Para los hombres eso es imposible Mas para Dios todo es posible Entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo Yo les aseguro que en la vida nueva Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Ustedes los que me han seguido Se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas O padre o madre o esposa o hijos o propiedades Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Muy bien hemos comienzo a nuestra reflexión del evangelio de hoy Les comenté ayer que Jesús dirige esta enseñanza o esta pedagogía en torno a las riquezas Primero enfocada o dirigida al joven rico Ahora Jesús utilizando la reacción del joven De cómo el joven no estuvo dispuesto a seguirlo Porque no podía desprenderse de sus riquezas Que a última se convirtieron en un obstáculo Para conseguir precisamente lo que le preguntaba a Jesús La vida eterna O sea participación en el reino que Dios en Jesucristo estaba inaugurando Y Jesús viendo la reacción de sus discípulos Ahora utiliza esa reacción para continuar esta pedagogía en torno a las riquezas Pero ahora enfocadas en sus discípulos Porque también tanto el joven rico como los discípulos Aún todavía no han comprendido el significado de cómo uno participa en la vida eterna Porque sus discípulos, todos judíos, piensan de que es algo que ellos consiguen Ya sean por sus desprendimientos, sacrificios O porque fueron los primeros en aceptar la llamada de Jesús No es esto Participación en el reino es un don de Dios Es algo que se nos da No algo que uno adquiere y consigue No es algo que uno merita Así que Jesús ahora utilizando la reacción y el rechazo De el joven rico que no estuvo dispuesto a desprenderse de su identificación con sus riquezas Pues ahora se dirige a sus discípulos Y le dice Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos Se lo repito Es más fácil que un cabello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Jesús utiliza una exageración para llevar el tema a sus discípulos Algunas interpretaciones han dicho que esto del pasar el cabello por el ojo de una aguja Que se refería a alguna puerta pequeña en la muralla del antiguo Jerusalén Y no, en realidad no hace referencia a eso Aquí Jesús está siendo exagerado para que su punto quede clarísimo De que uno no merita, uno no se gana la entrada al reino de Dios Es algo que depende de la soberana voluntad de Dios Es algo que se nos da, es algo que se nos regala, es un don de Dios Y no es algo que uno merita Entonces aquí entre la pregunta que mucha gente se utiliza Cuando tiene esta idea de que el cielo o el reino de Dios Es una recompensa que Dios nos da por nuestras buenas obras Por nuestras vidas santas Y no, no es eso Entonces la pregunta ¿Por qué ser bueno? ¿Por qué esforzarnos de ser justos y de ser compasivos? ¿Por qué? Y la respuesta es sencillísima Porque el ser bueno, ser justos Esforzarnos por la santidad Porque es la nueva identidad De los hijos e hijas de Dios Que por la gracia de Dios Hemos encontrado a Jesús Hemos encontrado, nos hemos topado con el reino No por nuestras obras No por nuestros esfuerzos No por nuestros sacrificios O desprendimientos de cosas materiales No, no es por eso Es porque Dios nos los da, nos los provee Porque depende de la voluntad de Dios Entonces el por qué Nuevamente la respuesta a la pregunta ¿Por qué esforzarnos a ser buenos, compasivos o misericordiosos? Es porque es nuestra nueva naturaleza Cuando uno se identifica con su nueva naturaleza De ser hijo e hija amada de Dios Entonces el ser bueno, ser compasivo, ser justo El ser misericordioso es lo que nos define Como hijos e hijas amados de Dios No para ganarme nada No para comprobarle ni a Dios nada Así que cuando uno se identifica Con lo que Dios dice que somos Pero no actuamos, no vivimos según nuestra identidad Entonces estamos rechazando En nuestro comportamiento, en nuestras decisiones En nuestras relaciones Lo que Dios nos dice que somos Así que Jesús Dice que Es muy difícil Que un rico entre al reino de los cielos Y el problema de los hijos no es su riqueza Es el identificarse con sus riquezas como algo fundamental Que es el problema del joven rico Que no estaba dispuesto a desprenderse A desprenderse de sus riquezas Para obtener la vida eterna de la cual le pregunta a Jesús Ahora hay gente rica Hay gente con muchos recursos Con muchas posesiones Que tienen este desprendimiento Que Han trabajado para lo que tienen Pero no se identifican Con sus posesiones Como lo fundamental De su identidad Como hijo, como hija Amadas de Dios Y podemos También Hay gente rica Hay gente con muchas posesiones Y recursos Que Voluntariamente Que con alegría Comparten lo que tienen Y esto en el Antiguo Testamento Lo vemos como algo Algo digno De que Si uno reconoce De que lo que tiene Y lo que es Es porque Dios me lo ha dado Entonces Dios espera De que lo que viene de Dios Se comparta con otros también Y esto no es rechazado Ni por el Antiguo Testamento Ni por Jesucristo mismo Nuevamente El problema fundamental Del joven rico Es de que No estaba dispuesto De A deshacerse De ese obstáculo Que le impedía Responder A la invitación Que Jesús Le había hecho De seguirlo a él Y de someterse A la voluntad De Jesús Como Jesús Se sometió A la voluntad De Dios Padre Y esto es algo Que a todos A todos Se nos presenta Ahora no todos Somos Somos llamados A seguir En los mismos pasos Del joven rico O sea De desprendernos Totalmente De nuestras riquezas O posesiones Que tengamos Aunque sean pocas No No todos Son llamados A esa forma de ayuda El ejemplo Del joven rico Es un Es un ejemplo Singular Que no Debe De hacerse Una regla Universal Lo del joven rico Es un ejemplo Particular Y por tanto Hay que aplicarse A situaciones Particulares Y no hacer De esto Una norma General Para todos Porque Ese desprendimiento Que Jesús Esperó O le Invitó Al joven rico No es El mismo Desprendimiento Que Jesús Le hace A todo Hombre y Mujer Que llama Ahora todos Tenemos diferentes Apegos Diferentes Obstáculos Diferentes Diferentes Excusas Que utilizamos Para no Responder A Jesús Y cada uno De nosotros Entonces Tenemos que hacer Conciencia De esto Y Llegar al punto En la cual Jesús puso Al joven rico Es decir Te las juegas O no te las juegas Conmigo Si estás dispuesto A confiar En aquel Que te llama Si estás dispuesto A someterte A mi voluntad Como yo Me sometí A la voluntad De mi padre Y esto Es para todos No solamente Para jóvenes Ricos O no solamente Para curas Y monjas Esta es la invitación Que Dios nos hace A todos Y cada uno Tiene que hacer Conciencia De que es aquello Que a últimas Utilizamos O justificamos Para no Comprometernos En nuestro Disipulado En nuestro Seguimiento Con Dios En Jesucristo Así que Los discípulos Se quedan sorprendidos Por estas palabras De Jesús Y al oír esto Le dicen Entonces ¿Quién podrá salvarse? En tiempos De Jesús Era la noción De que Una persona Favorecida Por Dios Sabía que estaba Favorecida Porque tenía Salud Porque tenía Muchos hijos Porque Tenía riquezas Tres Tres elementos Que simbolizaban La bendición De Dios Y esto no era Particular Al pueblo judío En la mayoría De las culturas Tenemos Estas Ideas De que Dios Está Con nosotros Si tengo Salud Si tengo Buenas familias Si mi familia Está en orden Y si tengo Riquezas Así que Los discípulos Se quedaron Escandalizados Por estas palabras De Jesús Porque pensaban Bueno Si este joven rico Que Dios Lo ha bendecido Con tanta riqueza Es imposible Para él Entrar al reino De los cielos Nosotros Que somos pobres Que esperanza Tenemos Esta es la mentalidad Que está Jugando Dentro De los discípulos Y aquí es donde Jesús Ahora utiliza Su pedagogía En torno A las riquezas Para también También Enseñar A sus discípulos Lo confuso Que están Y lo que mal Han entendido El reino De Dios Como Jesús Se los presenta Entonces Pedro Toma la palabra Y le dijo Jesús Señor Nosotros Lo hemos dejado Todo Y te hemos seguido Que nos va a tocar Aquí la pregunta De Jesús La pregunta De Pedro Es tan Enciertamente Tan vaga Y tan mal Entendida Como la del joven La del joven rico La mentalidad De Pedro Es de que Nosotros Nos hemos sacrificado Para seguir Nosotros Hemos renunciado A muchas cosas Para seguir De que Nos va a tocar Aquí entra Este juego De sacrificio Y recompensa O sea O obras buenas Y recompensa De que La vida Cristiana Está basada En recompensas Y no es esto Lo que está Lo que Jesús enseña El cristianismo Está basado En la confianza En la intimidad Está basada En el amor No en la recompensa Porque si seguimos Esta mentalidad De recompensas Entonces Uno fácilmente Puede concluir De que Yo me puedo ganar El cielo De que yo me puedo Comprar a Dios Con mis buenas obras De que yo me puedo Comprar a Dios O pensar De que Dios Puede estar Endeudado Conmigo Por mis buenas obras Y ahí Entran un montón De cosas Y es esto Lo que Jesús Rechaza Aún en esta Pregunta De Pedro Lo que aquí Faltó Es de que Jesús En cierta manera No hiciera Más clara La advertencia A esta mala Pregunta De Pedro Y es lo que Lo que En esta Segunda escena Pedagógica De Jesús En torno a las riquezas Es lo que hace falta De que no dejó Más claro Lo hizo con el joven rico Pero no con los discípulos ¿No? Porque A últimas Lo que Dios Nos da Tanto participación En el reino En los cielos O en la vida eterna No depende De nuestras obras No depende De 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 lo que Los sacrificios O desprendimientos Que nosotros hagamos Depende De la fidelidad Depende De la Identificación Con el No es No es lo que uno hace Lo que uno Lo que uno Es Es nuestra esencia Nuestra identificación Tanto Con Jesús Como con Dios Con la Soberana Voluntad de Dios Lo que a últimas Nos provee Pero por La Iniciativa de Dios O sea A Dios No, no, no No lo podemos Comprar No lo podemos No podemos pensar De que Dios Puede estar Endeudado con nosotros Por mis buenas obras Cuando Dios Cuando Jesús dice Todo el que por mí Haya dado Haya dejado casa O hermanos O hermanas O padre O madre O hijos O propiedades Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Heredarán La vida eterna Por la soberana Voluntad de Dios Como un don de Dios Como una gracia de Dios No porque me lo he ganado No porque me lo merito No porque Dios está Endeudado conmigo Eso totalmente Jesús lo rechaza ¿No? Porque si así fuera Entonces yo ¿Para qué necesito A Cristo Si me lo puedo ganar? Así que Estas dos escenas Pedagógicas En torno a la riqueza Nos quiere dejar Bien claro ¿No? De que si la riqueza Pueden ser obstáculos Para el seguimiento De Jesús Si es que Estamos muy apegados E identificados Con eso ¿No? Pero Que a últimas Nuestra participación En el reino Y en la vida eterna Es un don de Dios Y nuestra respuesta A este don de Dios Es el amor La compasión La misericordia Porque es Nuestra nueva Naturaleza Como hijos e hijas Amados de Dios Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com